Carnaval El show está por comenzar Y hoy están aquí los anderos Para hacer feliz los anderos Las palmas hay que festejar Aquí está Calumera Oh, 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 oh Calle con Calumera Calumera Aquí está Calumera Oh, 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 oh Calle con Calumera Calumera Buenas noches, Dante Casino Está Priscila, Roja y Amarilla Oh, Barça Calumera Con el corazón Yo soy Calumera, soy chiseñor En amor Ya llegó Calumera Corazón Que comienza el carnaval Sos mi eterna pasión Que no se acaba Calumera Despierta y Zambal En amor Ya llegó Calumera Corazón Que comienza el carnaval Sos mi eterna pasión Que no se acaba Calumera Despierta y Zambal Debo Oh, 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 oh Voy a marcar la avenida Soy fantasía Soy carumera Y vengo a construir Un laboratorio De inventas pasiones Estaciones Estaciones para descubrir El fuego de mi corazón Sin fin de emociones Sin fin de emociones De existir No ¡Vamos, batería! Belleza, poesía, vivas Tal vez libertad Es combustible de la vida Neuronas en complicidad Soy un loco apasionado Soy un soñador Gritando luz y alegría Hace gritos de alegría Y gritos con el corazón Yo soy Calumera Soy sí, señor Soy un loco apasionado Soy un soñador Gritando luz y alegría Hace gritos de alegría Y gritos con el corazón Yo soy Calumera Soy sí, señor Baila Baila Oh, oh, oh Vamos a hacerlo por cuatro Hoy está el robo y chivando En fin de emociones De gran ciudad Y acá, la, 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 la A magníficas postales De cantos de marcar Una costumbre que fascina En todo el ámbito y tú eres El reino, la adoración Amor, la, 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 la Amor, la, 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 la Es un peligro que es el canto Y con el sol es una sola voz Porque nos renueva Nos emocionan Nos hacen soñar Que el rojo y amarillo Calumera No cura sin igual Ver amor Dale boca a un verán Corazón Que comienza el carnaval Dos mil eterna pasión Que no se acaba No se acaba Calumera Despierta Y se acaba El amor Ya llegó Calumera Corazón Que comienza el carnaval Dos mil eterna pasión Que no se acaba Calumera Despierta Y se acaba La pasión Calucha Soy la magia La magia La magia Soy fantasía Soy calumera Y vengo a construir Un laboratorio De intensas Sensaciones 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 para descubrir El fuego En mi corazón Y fin de emociones En mi corazón Belleza Poesía Viva Tal vez Libertad El combustible De la vida Neuronas De complicidad Soy un loco Apasionado Soy un soñador Brindando luz Y alegría Y grito Con el corazón Yo soy Calumera Soy mi señor Soy un loco Apasionado Soy un soñador Brindando luz Y alegría Y grito Con el corazón Yo soy Calumera Soy un soñador Soy un soñador Baila Baila Oh Canto Hacenlo por cuatro Hoy tanto Voy chipando El cine Sabe Cancina Viajar Saraya Magnífica montares, del canto de manjares Una costumbre que fascina En todo el ángel sin humedad Es del niño orador No hay amor más grande de mi carnaval Pues no se le diga una impulsación Mi corazón es una sola voz Un poco que nos renueva Nos emociona, nos hace soñar Pero hoy amarillo Calumpea, locura, fritua Ven amor, dañe con calumpea Corazón, que comienza el carnaval Con mi eterna pasión que no se acaba Calumpea, despierta y zamba Ven amor, dañe con calumpea Corazón, que comienza el carnaval Con mi eterna pasión que no se acaba Calumpea, despierta y zamba Con mi eterna pasión que no se acaba Calumpea, despierta y zamba